Contaron que la vieron pronto con otro querer y luego otro pareciera que su sed no se saciaba Contar, no hubo poeta sin probar su piel triste condena queriendo creer sin ropa la belleza pobre poeta que despierta sin sentir siquiera pena, siquiera pena de ti, de mí, de nada nada que cuente fue así te di palabra siquiera dije que sí me fui de barras no quiero verte y al fin bandera blanca siquiera dije que sí me fui de barras no quiero verte y al fin bandera blanca lo que es cansado es no llorar de no creer que hayas pasado que ahora ya fue como si quisieras a volverme a ver que ahora ya fue no quiero verte y al fin bandera blanca no quiero verte y al fin bandera blanca